Comenzamos informándoles que hoy la guerrilla atacó con un artefacto explosivo a una patrulla de la Infantería de Marina a orillas del río Arauca. En el atentado no se presentó ninguna víctima. La guerrilla atacó con un artefacto explosivo a una patrulla de la Infantería de Marina que realizaba patrullajes en el río Arauca, en el sector conocido como Barullito del malecón ecoturístico. Según personas que se encontraban cerca del lugar donde se escuchó la explosión también escucharon ráfagas de disparos en el lugar sin que se conocieran de dónde provenían. Las primeras hipótesis que se conocen es que los subversivos enterraron el artefacto explosivo en el barranco del río Arauca para detonarlo cuando las embarcaciones de la Infantería de Marina se acercaran a la orilla. Otra de las hipótesis es que al parecer los subversivos le lanzaron el artefacto explosivo desde territorio venezolano cayendo en el sector colombiano sin dar al objetivo que se proponían. Otras de las informaciones que se conocen preliminarmente es que al parecer la guerrilla atacó con explosivos a la Infantería Marina debido a los patrullajes constantes que realizan en el río Arauca y los subversivos no pueden cruzar la frontera con todo el contrabando que comercializan. Una cámara de noticias de la lupa araucana llegó hasta el lugar y allí encontró un cráter en el barranco a orilla del río Arauca. De inmediato la Policía Nacional y la Infantería Marina llegaron y acordonaron el sitio para iniciar las respectivas investigaciones. El técnico antiexplosivos de la Policía Nacional con su perro llegaron al lugar para realizar un barrido y así poder verificar que no se encontrara otro artefacto explosivo cerca del lugar sin detonar. Recordemos que en los últimos días el sector del malecón ecoturístico en municipio de Arauca por la llegada masiva de migrantes a territorio araucano permanece las 24 horas con fuerza pública. En el estado Apure, Venezuela, frontera con el departamento de Arauca delinquen las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias de la FARC que se disputan el contrabando en esta zona de frontera. Hasta el momento las autoridades del municipio de Arauca no se han pronunciado del ataque con explosivos a una patrulla en la Infantería de Marina a orillas del río Arauca.